Mi sonrisa se marchó, mi voz desapareció y mi mundo se derrumbó. Anhelaba tener tu amistad y tu amabilidad, tus ojos me deslumbraron, comenzó el amor. Poco a poco te quise abrazar y contigo soñar, pudiste borrar de mi alma las huellas del dolor. Pero descubrí que hallaste una persona más, alguien a quien nunca le podré ganar. Debí sonreír, notoria lució tu felicidad, no me abandonabas, es la verdad. Mi sonrisa se marchó, mi voz desapareció, al suelo mi rostro vio y te lloró. Ya no existes para mí, no te tengo junto a mí, aunque jamás te olvidaré. Tan solo cruzando palabras había felicidad. Tu mirar me cobijaba con fragilidad, me atrapaba la inseguridad de poderte besar. Te ofrecí lo que guardaba cuando te alejabas. Quiero imaginar que nuestro amor no acabará, que el encuentro que soñaba fue real. Quisiera decir que algún día te podré recuperar. Nunca pasará, nunca pasará, es la verdad. El destino se paró, tu camino de mi amor. Llegó la desilusión a mi interior. Ya no existes para mí, no te tengo junto a mí. Y sin poderlo superar, te volveré a recordar. Mis lágrimas derramé, las palabras olvidé. Pero lo que siento no se borrará. Ya no existes para mí, no te tengo junto a mí. Ya perdí la motivación, suspiro la resignación. Aún mantengo aquella ilusión, pues necesito de tu amor.